Espacio por ahí, Chema, es el primer ataque del Palmar, va a meter el centro, balón que vuela al segundo, Pablo está solo, Dieguito, el balón acaba de 3, gol, 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 a puerta, buena jugada del Palmar con la... El Palmar 1, Imperial 0. Bueno, pues el centro que había puesto... Bueno, es autogol más bien, eh. Reano el que busca el disparo... ¡Oh! ¡Qué golazo, madre de mi vida! ¡Qué golazo del Real Murcia Imperial! En la misma escuadra, golazo. ¡Vaya zapatazo de la misma escuadra! Carlos. Totti para Armentera, coge el balón para Ángel García, hay peligro, hay peligro, hay peligro, Ángel García dentro del área, balón atrás, para Belmonte, gol, 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 lo acaba recibiendo Belmonte, reclamaba en falta, no la ha visto el colegiado y le llega el rechazo a Dibay. Quiere bajar, resta, toca para Carlos, ahí está la frontal, Carlos disparo... Prácticamente cumplido, ahí lo vemos, Miquel Fernández para Carlos, el boleón con la izquierda desde la frontal.